El devocional de hoy nos lleva hasta Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Esta es una afirmación tremenda de lo que es la grandeza de Dios. Nos habla acerca de su poder, sobre su soberanía, sobre su gobierno, sobre el haber sido el quién de la creación. Porque es muy importante. A veces cuando escuchamos, por ejemplo, esa teoría del Big Bang, donde de repente hubo una explosión y todas las cosas empezaron a suceder por cuenta propia, como que todo fuera una gran coincidencia. Es decir, tú y yo somos una inmensa coincidencia. Pues te das cuenta de que el cuento suena muy entretenido, pero falta el quién. Hay un qué, hay un cómo. No tenemos un cuándo en ninguno de los dos casos, pero hay un qué y un cómo. Falta el ejecutor, falta el sujeto, falta Dios. Y es allí donde no me cuadra el cuento de la teoría del Big Bang, ni ninguna de esas teorías. Debe haber un creador, un ente primordial que lo cree todo. Y cuando tú eres cristiano, por supuesto, crees en un Dios, ese Dios único que creó todas y cada una de las cosas, el que trajo la existencia a todo el universo, que tuvo la capacidad de crearle con esa inmensa complejidad y con esa extraordinaria belleza. ¿Se imaginan que todo eso sea una simple casualidad? De verdad es que yo creo que es imaginarse que las pinturas más hermosas hubiesen sido hechas simplemente porque cayeron tres o cuatro manchas desde un árbol en un lienzo. La casualidad en este caso está guiada por nuestro Creador. Así que existe una sabiduría, un poder y es la verdad es esencial que tiene que prestarnos a nosotros un profundo sentido de reverencia, de adoración a nuestros corazones, porque Dios no solo nos creó, sino que también nos creó para y por él. Y estamos hechos, según dice la propia Biblia, a su imagen y semejanza y vamos a tener la capacidad de conocerlo y amarlo en la medida que nos vamos desarrollando. Tú y yo vamos en ese camino a tratar de conocerlo. Estamos tratando de amarlo tal y como él nos lo pide y hasta podemos hasta llegar a una buena relación con él. Así que nuestra existencia empieza a tener sentido cuando nosotros vivimos por y para llegar a tener esa relación con ese ente extraordinario que no nos cabe en la cabeza, que no podemos ni siquiera imaginar de su grandeza tan extraordinaria que permite que todo funcione como si fuera un reloj suizo en este universo tan grande en donde todo existe gracias a él. Nosotros tenemos como objetivo reflejar su carácter porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza y así vamos a poder cumplir ese plan maravilloso y eterno que tiene. Así que este versículo nos desafía a nosotros a tener que vivir una vida alineada con la voluntad del Creador. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Esa es la gran pregunta. Además, nos empuja a que conozcamos a Dios a través de su palabra, buscando su presencia en oración para vivir en comunión con los seguidores de Cristo. Y al hacerlo, estamos honrando a aquel que nos creó, que hizo todo por nosotros. Este pasaje, mis hermanos, nos invita a reconocer la grandeza de un Dios eterno, creador y señor de todas las cosas. Y a vivir entonces en devoción a él, reconociendo así su soberanía. Pues toda la creación encuentra su razón de ser cuando es por y para él. Para más nadie. No es una creación hecha para ti ni a tu imagen y semejanza. Es hecha para Dios. A veces nosotros queremos cambiar el orden de las cosas cuando pretendemos que todo funcione a nuestro alrededor. Y lo que hacemos es pensar en nosotros mismos nada más. Oramos. Dios, te alabo por crear todas las cosas. Contemplar la naturaleza y el universo para mí es un deleite. Yo veo tu grandeza y tu amor en cada cosa. Ayúdame, Padre, a valorar aún más tu creación y a cuidarla con responsabilidad. Yo sé que es importante que mi vida, Padre, sea un signo de gratitud para ti. Y que yo pueda reflejar tu amor en los demás así como me lo pediste al crearme a tu imagen y semejanza. Gracias, papá, por todas las cosas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén y Amén.